Ahora compite con el mixto, aquí es donde está el punto más delicado de toda la competición, de todos los equipos, porque este ejercicio mixto con las cintas es el que está causando más problemas. Y este es el debut, este es el ejercicio inspirado en Valencia y en toda su coreografía, sus fiestas patronales y su folclore. ¡Gracias! 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 Vamos, vamos. y esa falla final, ese homenaje en esa posición que bien yo he visto dos cosas serias, María un lanzamiento perdido que ha tenido que